Hola y bienvenidos fans de The Game Solid, estamos aquí en The Evil Within, episodio 4, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio. Llegamos a este nuevo lugar, este nuevo sitio seguro, en teoría. Es como simplemente, intento poner esta pistola, pero se pone otra. Así que vamos a quedarnos esta. Hay diferentes balas por pistola, porque eso sería una jodienda. Bueno, sea como sea, hemos desbloqueado... Bueno, está esto aquí. Fíjate tú. No podemos ir entonces. Vale, a ver, tenemos... Está el ordenador este, de la módula. Aquí está esto, que estaba una voz. Y aquí está esto, que no hemos ido todavía. Aquí están, en teoría, las piezas de fusil. Vamos a ir rápidamente a esto primero. Y ahora iremos a... Airemos a por las piezas de fusil, tío, que no hemos ido todavía. Lo pillamos de lo primero eso y no hemos ido todavía. Ah, este era este cuerpo. Aquí había como un montón de enemigos antes. Vale, hemos cogido dos. Todavía queda uno aquí, ¿no? Vale. Pues me voy a poner la escopeta. Vale, tenía capacidad de munición. Vale. Entonces pongo que coger más. La mejoré a seis, eh. Mejoré la capacidad de munición porque tela. A ver. Tenemos un informante caído. Vamos a ir aquí, creo yo, eh. Vale, cuidado. Hostia, ahí está la... No es la señora, ¿no? Parece otra cosa. Parece otro enemigo distinto. Pero da el mismísimo puto miedo. ¡Oh, hostia! Una llave. No me vea, ¿eh? Hostia, qué puto miedo. Vale. O sea, literalmente un bicho de Silent Hill. Vale. No me han visto aquellos, creo. Vamos a entrar ahí dentro ya. Lo apañamos. Aquí se acaba, ¿eh? El mapa. O sea, es un mapa cerrado. Me parece una... O sea, una ideaca. Un diseño de 10. Lo de que... No sea lineal, ¿no? Que sea como una zona. Te abren un pueblo y en ese pueblo hay X cosas. De hecho, espero que... Supongo que de un pueblo a otro... A lo mejor con el Tomb Raider, ¿no? Que puedes ir... O sea, una vez terminemos de este sitio... Una vez que salgamos de aquí... Podremos volver. En algún momento del juego. Pues si nos hemos dejado cosas, ¿no? En el Tomb Raider podías... Cuando ibas de una zona a otra... Luego podías volver entre zonas. Bueno, no hay nada por aquí. Ah, esta era la puerta. Esto no está aquí, ¿no? O sí. Sí está aquí. No. Voy a subir un poquito el volumen. La juegico. Esta. Ya se lo he contado muchas veces. Archivo número 15. Entre. ¿Será aquí, entonces? En el garaje. Porque esto no está aquí. Claro, pero esto está cerrado. Me refiero a eso. Es por aquí el garaje. No hay más. En la casa. Esto será otra... Vale. Fiarse cero, ¿eh? Archivo número 15. En el presidente. En el presidente de la sección de Sebastián Castellanos. Detective. ¿Qué demonios hace esto aquí? Ya está, era esto ¿No? Esta es la voz Va a haber chungo ahora Me cago en la puta La tele ¿Llevo la ropa del uno? Parece que lleva la ropa del uno ¡Ese soy yo! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! ¡Hostia puta! Y fue el psicólogo que comparte superior Aunque libre de cargo Por las desapariciones del detective O del detective de Junior Kidman Las desagradaciones del detective castellano Acerca del incidente del hospital psiquiatría O beacon han sido vagas evasivas Aunque al principio se mostraba Rehace hablar que un especialista en salud mental El detective castellano Se acabó sintiéndose respecto a lo sucedido Sincerándose respecto a lo sucedido aquel día En mi opinión profesional Sufre delirios paranoicos En la creciente muerte de su hija Combinar con lo que sucedió Un beacon parece afectar su sentido de la realidad Recomiendo que le detalle castellanos Rehace una llamada Pasaba algo en el hospital psiquiátrico beacon Entramos Pero no era el hospital Era... Otro sitio ¿Estás seguro de que eso es lo que vio? Mi historia no va a cambiar Joder Ese lugar era como el infierno Un mundo distinto Y todo esto ocurrió en el hospital Acabo de decir que no Dios es que no lo entiende Entiendo que ha sufrido un estrés considerable Oh Eso fue la terapia que me obligaron a hacer después Ay, ay, ay Qué miedo, tú ¿Cómo? Joder El puto PT, eh No Solo fue un delirio febril Un producto de su imaginación No fue un sueño Estaba en la mente de un asesino Pero tan real como lo es usted Podría ser Pero ¿De qué sirve aferrarse a esa versión de la realidad? Quizás si le abrimos los ojos ante esta noción Las cosas le irán mejor Me estaba analizando O es que salía algo que yo desconocía Qué asco Ay, ay, ay Ah, ¿no? Nada Never forget Y el símbolo del beacon No hay nada en ningún lado, ¿no? No hay nada en ningún lado, ¿no? Ah Pues nos ha abierto esto You can't Keep me here No puedes dejarme aquí Ay, o sea, tras mía Ay, no Ay, no Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay De positiva Ya está Ya está, esto es Bueno, seguimos en El sitio Cuando quiere el juego se vuelve un poco pasillero Pero bueno, está bien De 50 El terror de pasillos funciona mejor que el terror de mundo abierto ¿Soy yo o es mi amigo? Pues el amigo, ¿no? Ah, no, soy yo Soy yo Susto Oigo Ostras, es el bicho La mujer de fuego La mujer de fuego, ¿no? No había una que Se ha reído alguien ¿Qué está pasando aquí? Va a estar por aquí, tío Anda Never forget ¿Y este tío dónde salió? ¿Acaso solo eran recuerdos? ¿Qué quieres? Sebastián ¿Estás bien? Tus constantes vitales se han disparado Te iba a dar un infarto Toma Vi, Bicon Estaba allí otra vez ¿Cómo es posible? Este es un stem totalmente nuevo No lo sé Pero si Si Bicon está en tu cabeza Esto ya es bastante malo No quiero tener que revivir el pasado Pero gilipollas Se ha pasado literalmente lo mismo Quiero decir Este sitio intenta jugar conmigo No puedo distraerme Es un virote Debo encontrar a Lily Vale Ok Hecho esto Vámonos de aquí No, nos hemos llevado un Una movida de estas roja Qué miedo me da esa cosa, tío Pues os hemos ido limpiando Todo lo que Toda la gente que había por aquí Aunque este Menos este capullo Que no sé si está vivo Hola ¡Uy, que sí! No, no esperaba La verdad Sobre todo porque Había una de esta que era De matarlo Oye, por favor No me lo creo No me lo creo Bueno 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 Digamos que de cerca Siempre pistola O sea, perdón Siempre escopeta Vale, justo desde aquí Vale Lo peor es que Le podía haber matado Porque me salió una opción De matarle Pero no sabía Que Que Sabes En fin Ignoremos este trágico suceso Recordemos que hay un tío Debajo del coche Y todo irá bien Pero bueno A lo mejor era eso, ¿no? Que me dejaba matarle Si te acercabas y le hagas a la F Imagino que lo ejecutabas Pero no lo he visto Y le he metido cuchillazo Ah, no No me deja Y con este igual, ¿verdad? Vale Bueno, botellas que no me valen pana Ah, no Es pólvora Pólvora sí que vale un montón Matado a 60 enemigos Pocos me parecen Es que esta la cosa es ahí Me va a hacer Me va a romper el cacas Que como que Como que brille y tal No da la sensación de que le vayas a hacer nada Con disparos normales Entonces se vuelve muy tenebroso A mis ojos No puedo quedarme siempre con la misma pistola Que siempre me la está cambiando Hay curación No hay una entrada ahí El problema de esta pistola Es que tiene mucho zoom Eso sí O sea, realmente esta pistola Para 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 enemigos de cerca No viene bien Pero bueno Como puedes cambiarla Y todas las mejoras de la pistola Se conservan entre armas Vamos a poner el rifle de pistola Y hay una maldita El rifle de la Del otro Y hay una maldita vez Que está allí, ¿no? Ah, mirad Aquel cobertizo Aquí va a haber de todo ¡Madre mía, no! Intento matar a ese puto Es que no se va a poder matar Es que me da miedo Míralo Es un desgraciaico Hombre, no ¿Qué te ha hecho mal a ti? A ver Ojo, ¿eh? Puede ser un plan ¿Qué es? ¿Qué es? Qué asco Me va a ver, ¿eh? No me mires No te gires hacia acá No te gires hacia acá ¿Qué es esto aquí? Vale Ha sido chungo, ¿eh? No me gusta, ¿eh? Vale, podemos fabricarla Esto se va a quedar aquí Por siempre Esto se va a quedar aquí por siempre Por cierto, me voy a pinchar Que yo siempre voy a tope de hierbas A ver, dame un momento Que tengo que solucionar una movida Pausa Vale, ya está Ya ha solucionado la papeleta A ver, este bicho sigue aquí, ¿verdad? Le voy a meter tremendo tiro A ver si lo mato Se mueve mucho No me gusta ¿Puede entrar? Puede entrar Ojo, ¿eh? ¿Le puedo dar por detrás? Sí, puedo Pero no va a morir, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh, oh! Vale, a ver ¿Cómo hacemos esto? Dos balas Eh... De humo ¿Cómo? ¡Jolín! ¡Jolín! Madre del amor hermoso Ha ido duro esto, ¿eh? Ha ido bastante duro Vale Creo que es un buen momento Para usar un... Un botiquín, tío Pues luego me los puedo... Ay, si tenía esto aquí Luego me los puedo incluso fabricar Y no los hago Yo que creo que a estos Les podrías pegar un tiro luego Me ve muy mal que no puedas ejecutarlos Si los tienes al lado Es decir Si no se levantan Le puedes hundir un... Un cuchillo en el pecho Y ya está Este no se levanta, ¿no? No quería hacer eso Pero vale Ok Casa cerrada Casa cerrada Vamos a coger esa curación De ahí Aquí había... Esta era la casa... No sé qué casa es esta Aquí ha entrado Ah, está cerrado Vale Nada, vámonos ya a hacer la misión Creo yo La misión principal, ¿eh? Parece imposible 21 hierbas Joder, tienes un montón Leí... Bueno, en su momento Me acuerdo que cuando salió el juego Y en los análisis decían Que al final tenías un montón De todo Tenías un montón de balas Y de... Es decir, en el otro juego Ibas muy agobiado En este vas bastante sobrado Qué bueno Vale, voy a intentar evitar Ese... Ese hijo de puta Pero como de esto No hay un límite Hay un montón Oh Cosas Pólvora Fusible ¡Oh! Mira, un botiquín Justo el que he gastado Ideal Vale Pues aquel que le den Que debería matarlos Para pillar la... El jugo verde Bueno, un montón ¿Cuántas balas me quedan de esto? ¿Dónde está? Ahí Es que el cabronazo Este mueve un montón la cabeza Bueno, vámonos de aquí Vamos a ser lógicos Sebastián no lo haría No hagamos metarrol Quiero decir Sebastián no haría esto Porque no tiene ningún motivo Para matarlos Esto Aquí puedes venir corriendo El espirran de este juego Que es una pasada Porque pillas el rifle Pilla la escopeta Y vienes corriendo aquí Directamente Claro, aquí Mira, aquí sé que tiene algún sentido Que llames a tu hija Porque sabes que tu hija Está aquí dentro Realmente es ella No pasa nada Soy yo Hostia, mis balas Maldición Vale, calma ¿Cómo hago para entrar? ¿Eso es una puertita? ¿Tienes que hacer chiquito? Ah, no Joder, me eso mola Que se hubiese hecho chiquito Sebastián chiquito ¿Y esta chorrada? ¿Para qué? Por si acaso, ¿sabes? No vaya a ser que Es decir, si querían Que esa puerta estuviera cerrada Es por algo Esa muñeca de Lily Ha estado aquí ¿O no? Yo te juro Que sigo sin entender ¿Por qué Sebastián Supone que las cosas Funcionan de manera lógica? Pero en ningún caso Es decir, no entiendo Lily Oh, Dios mío Necesita ayuda Alguien la persigue Debería echar un vistazo Por la parte de atrás Para ver a dónde Da esa ventana Oh Ay, no ¿Hay un cabrón? Va a haber un cabrón Aquí fuera, ¿verdad? Bueno, Lily ¿Hacia dónde corrías? Ah Hola Vale ¿Pero qué? Otra señal Bien Ya voy, cielo Aguanta Ah Que la siga Vale Está como aquí, ¿no? Oh, oh Cabrón Pero bueno Qué movida No Ay, no No Úsala Sebastián Madre mía Qué asco Son como dos señores Son como tres señores No, son dos señores Me he descontado de señores ¿Sabes? Madre de Dios O sea, estas cosas Van a estar dando vueltas Por todo el rato Dando vueltas Por todo el rato Ay, mi madre Ay, ay, ay Está lleno de cabrones esto No, 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 no Es que este sitio Un colecto en moto Si lo mataste Si lo mataste Te pega luego Qué mía A ver si hay que ver algo Veo que no Un poco una pena Que no le puedas quitar Los cócteles moto Para esta gente Me vendría Me vendría muy bien Me vendría muy bien Tener granadas O algún tipo de explosivo Tengo el Tengo la otra movida Tengo el Ya me saldrá Las flechas Pero las flechas No son No son muy transgresoras ¿Por qué he usado esto? Pues si no le he dado yo al uno ¿Le he dado algún botón? Sin querer Pues espérate Aquí no había un Aquí no había una Una curación Me suena que sí Sí, sí que había, sí No tenemos la contraseña Pero aquí había un Aquí había una curación Y ahora Que me acuerdo Que me la dejé Eh, mira Tenemos una diapositiva Eso nos dará gel Vamos a verla Uy, espera Voy a guardar primero No vaya a ser que Que se bugue Ahora me da miedo Eh Vale Nueva espacio La dos Rubi casi se llamaba No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo sigo contigo Saldremos de aquí con vida Como la última vez Espero que tengas razón Vale 700 Qué triste 13.000 Son bastante Bueno, me va a dar para dos Es que no te creas, eh Que todo 13.000 te da para dos mejoras No se preocupe, detective No le dolerá Leí lo que haya en la caja número 4 Vale, de escopeta Pues mira, bastante bien Teniendo en cuenta, bastante bien No hay nada de malo en ser cuidadoso Pero no puede evitar luchar eternamente Tal vez debería pensar en aumentar sus habilidades en combate Mira Cerca de la pediante de un enemigo para tener la posibilidad de reaccionar del furtivo contra él Depredador Espacio Inicia de tener ataque cuando se muestra el icono rojo F, ataque furtivo Cuando se muestra el icono de ataque furtivo En el contrato de cierta distancia del enemigo Que no haya notado tu presencia Aparecerá un icono rojo sobre él Pulsa el espacio Porque la mensaje es pintada hacia él Cuando estés los dientes de cerca Se muestra el icono de ataque furtivo Pulsa F para atacar furtivamente al enemigo El ataque F, atacas al enemigo Se perca de la presencia a mitad del sprint Así que se puede atacarle por la espalda Que guay, ¿no? ¿Hay algo de esto que valga como muy poquito? 1500 Barra de salud ¿Y esto? 1500 velocidad de sprint Venga, tope A correr Otra vez aquí por lo que veo Y parece estar Mi hija Sí Y esto Vamos a cambiarle más ¿No? Esa señora sabe cosas, ¿eh? Sabe muchas cosas que no nos dice Oh, mira Sí que tenemos entonces Tengo movidas de la... Ah, no tengo ninguna Ahí, pensaba que tenía más Huecos de... Huecos de... Ahora Vámonos Vamos a... Eh, no lleva arma Está loco Sebastián Está loco Vale, ocho balas Bueno Vale Vámonos Bueno, porque hicieras con llave ¿No? Porque está en la zona segura Es que no me fío Porque ahora puede haber cabrones de esos Vale, entonces esto es Mientras voy en sigilo Si le pido Si le pido la espalda a alguien Hace un sprint Y le ataca por la espalda O sea, que es como que el sigilo Desde más distancia Entiendo que te da saber Es decir, que Con ese sprint Se acaba un poco el sigilo Pero... Intentémoslo de nuevo Ah Se está aquí Mori Anda 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 Sangre De hace unos días Espero que no sea de Lili A ver Termina donde terminan sus huellas ¿Puedo coger? Sí que puedo coger Que el lore no nos quite el luteo ¡Ostras! Debe haber hecho esto al principio del juego Aquí no va a haber nada Aquí ya habré estado Ah coño Si esto es el sitio este Claro Aquí no va a haber ya ni un esor Enmigo Los he vaciado todos Y este ascensor Estaba toda esta gente Ascensor Quien dice ascensor Quiere decir camión Pero bueno Me habéis entendido ¿Dónde estaban Todos los zombies Ahí encerrados? Bueno, no son zombies Ahí había algo que no pude entrar No sé si puedo entrar ahora Ahí sí lo veo desde otra perspectiva Va a haber algo aquí Esta no se puede romper Esta caja, ¿no? Y este no tiene nada Se me refiero Aquí había una Entrada Que era esta Que la abrimos con electricidad Y todo Y llegaba aquí Y aquí no hay nada Aquí está esto Que no se rompe Está esto Que no se puede subir encima Porque no me deja Y está esto Que al otro lado Está el Está la cadena Pero no puedo No puedo romperla Y luego toda esa escalera No la puedo subir No sé que se pueda subir Desde ahí ¿Hay alguna manera De llegar ahí Desde fuera? Claro, es que esto Engancha con esto ¿Y esto ¿Con qué engancha? Ah, esto engancha Con un piso aquí arriba Bueno, pues nada Es que no se puede entrar Sea lo que sea Lo que hay que hacer Para subir aquí Yo no sé Yo no sé hacerlo Mejor es en algún momento De la De la partida Mejor te entras Porque te persigue algo O tal Aún no hemos visto voces Lo cual empieza a escamarme Pues significa que se acerca Se acerca un cabrón Gracias a Dios ¿Qué has visto Sebastián? Castellanos Castellanos, por favor No sea usted Críptico Parece que paró aquí Para esconderse Sí, es claramente Lo que parece ¿Qué edad tiene tu hija? ¿Qué edad tenía Cuando se murió? ¿Era un bebé? Vaya Debe de estar En ese almacén Chica lista Requiste 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 El interior del almacén Jaja Vale Bueno, pues la entrada Ya la tenemos ¿A que va a ser así? Que va a ser Que cuando crucemos Va a haber un boss Esto ya lo abrí Ya lo hice ¿En serio? Entraba Entraba aquí 15 veces El niño No, va a haber un cabrón Mierda Va a haber un super cabrón ¿A que esto se puede romper ahora? Castellanos, por favor No me hagas esto Castellanos Claro, el problema A ver, yo creo que el problema Es que me hayas puesto El punto No le va a pasar nada Claro, el punto De la historia Tan lejos De Del mapa Es que primero he investigado el mapa Y luego ya he hecho el resto Claro, es que he ido al revés Pero porque el juego tiene insta Y era al revés O sea, el juego te guía Al revés Es como llega hasta el fondo O sea, no sé Si me hubiesen dicho Claro, llega hasta el fondo Sin mirar nada de nada Y luego ya Lo miras todo Hombre, pues no Yo voy al fondo Y voy mirando No hay mucho en realidad Bueno A ver Si aquí hay zombies O desgraciados Como mejor Decíamos decir Llamarles Va a haber un cabrón Eso seguro O mira Va a haber un cabrón O un montón de zombies De los que son dos cuerpos Pegados Correteando por aquí ¿En serio? ¿Dónde ha ido ese pavo? Quiero decir No puedo ir muy lejos ¿No? Ahí hay tu hacha Vale Iba a decir No puedo subir aquí Con un hacha Me parece que no había tirado En otro juego No las tiraba Me suena que en otro juego No podía subir Escaladas con hachas Me suena No sé por qué Informe 654 Desacoplamiento Estatales ha producido Un evento Que ha provocado Un seismo La comprobación Del sistema Desacoplamiento Del núcleo Hemos enviado Un equipo de recuperación Para una exploración inicial Se ha enviado Un informe A la sede De Mobius Antes de perder Contacto Por el exterior La creación del núcleo No ha tenido éxito Se ha producido Un desplazamiento temporal menor Pero sin daños estructurales Importantes Los ciudadanos Comienzan a hacer preguntas De centro de asistencia Telefónico El núcleo sigue desconectado Se han formado Fisuras menores En la zona de ayuntamiento Los ciudadanos No pierden la calma Pero crece la inquietud Perdemos el control atmosférico La temperatura Caen picado Otro desencadenante sísmico La fisura de ayuntamiento Se vuelve crítica Separación inminente No se nos establece el núcleo El equipo alfaenomobius Ha llegado para ayudar En la búsqueda del núcleo Este es un nivel 2 Mejora, ¿no? Toma Eh, no tengo suficiente O sea, me da igual No necesito fabricar ahora Va a haber un boss aquí Segurísimo, además Si no, aquí Ya se encarga El juego de teletransportarme A otro lado Vaya Algo me Algo me dice Pero, ¿dónde está Lily? Se viene Se viene Se vino ¿Quién le persigue? ¿El asesino este de la cuchara? Sí, el asesino de la foto Ojalá fuera de la cuchara Es usted idiota, señor Quiero decir ¿Cuántos sitios hay para buscar? Dos ¿Qué puto es él? El asesino de la cámara El cuchaja de perra Tiene a mi pequeña Estaba tan cerca Maldita sea Calma Piensa Tienes que salvarla No llegan más señales Al comunicador He de encontrar otro camino No tengo claro Que pueda confiar en O'Neal Pero quiere salir de aquí Tanto como yo encontrar a Lily Se viene, ¿eh? El puto O'Neal Aquí Sebastián ¿Me oyes? Sebastián ¿Me cortas? Mierda Ahora no Quizás funcione mejor fuera Se viene, ¿eh? Se viene bicho No es esta la mejor zona para pelear, ¿eh? Contra nada Pero se viene bicho ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Ay, no! ¿Pero qué coño? No me ha visto aún Pues ahí corriendo contra él, ¿eh? Si hace falta Otro de estos ¿Pone algo ahí? Randalfig Ah, vale, no Eso es para subir No me deja correr hacia él Se supone que simplemente Haciendo así Tendría que salirme El icono No me hubiera agachado Se viene ¡Vamos! Se viene el puto ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! No No ¡No! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Ah! O'Neil, aquí Sebastián ¿Sigues vivo? ¿Quieres salir? ¿Sigues vivo? Bien ¿Pudiste localizar el núcleo? No Pero sé quién la tiene Y tiene poderes como nunca he visto aquí Pero le perdí la pista Creo que puedo ayudarte con eso He captado una frecuencia que no había visto antes Viene del ayuntamiento Estoy nuevo ¿Y dónde está? Levanta la pista ¿Ves un edificio con una torre con un reloj? Vaya hombre Ahí es ¿Y cómo demonios se supone que voy a llegar ahí? Hay un barco Es un poco complejo Vuelve aquí y te lo explicaré Hay un... Hay un barco ¿Eso es un barco? Ah no, es más ciudad Hay como un cacho de ciudad Que conecta con aquel cacho de ciudad Vamos a ver Si va a venir un... Si va a venir un super puto Que venga ya ¿Han reaparecido todos? Ah, están como... Desgraciados Vaya Luna de sangre Que miedo dan esos, te lo juro Se han puesto todos chulacos A los que son dos cuerpos les puedes matar en sigilo Eh... Supongo que será como los larguiruchos, ¿no? Que les puedes pegar por la espalda en sigilo Pero luego reapar... Luego... O sea, no les matas del todo Ostras no, esta es una de las que... Por la linterna, tío Que no, que no, que no Que no me gusta nada esa señora, tío Es que tela, eh... El que sea mundo abierto, esto lo hace mil veces más horrible Y con más... Y más monstruoso Joder... Que llego, eh... Si salgo corriendo llego Cada monstruo tiene un sonido super distinto, ¿no? Entiendo que para que lo identifiques enseguida Para que sepas lo que hay en algún sitio Pues no ha habido voz Pensaba que habría voz Pero no ha habido voz Ha habido lucha contra tres... Cadáveres de esos ¡O'Neil! Ven aquí que te estrujo Has llegado bien No sé si bien es la palabra adecuada Pero sí, lo conseguí Ahora... Cuéntame cómo llegar al ayuntamiento Union se creó con una zona de bastidores Para que los de Mobius pudiesen observar en secreto A los sujetos de las pruebas Casi todos estos pasajes siguen lo bastante intactos Como para cruzar las fisuras de Union Pero hay pedazos de la ciudad flotando por el aire ¿Cómo son estos túneles? Son pasajes no túneles Al entrar y salir de ellos... Mágicos Dilo, dilo, dilo Lo llamamos la médula Existe en una capa separada de lo que ves Ah, me voy a saber la contraseña Para la médula Por suerte no hace falta que lo entiendas Basta con que funcione Pero es un laberinto Si te equivocas podrías acabar en el otro extremo de la ciudad ¿Dónde está esta médula que me llevará al ayuntamiento? ¿Y a quién se le ocurren estos nombres tan ridículos? Marcaré la ubicación del puerto Está en el refugio del norte Parece un ordenador normal, pero no lo es Te daré la contraseña De nuevo El juego da demasiado por hecho Que no has investigado toda la ciudad Antes de llegar al punto de Lili Una lanzabomba ¡Onda! Ya, no podría haber de una malmula ¿Algo más que quieras saber antes de irte? ¡Qué guapo eres, Neil! Te pido los cuatro tras el telón Mi comunicador enloqueció Una vez que estuve en STEM Pero hicieron pruebas a los que están en Union Antes de meterlos en STEM Es imposible que dejaran entrar a un psicópata Bueno, yo estoy aquí Y no me hicieron pruebas Pero tú no eres un psicópata ¿Verdad? ¿Verdad? No ¿Por qué crees que acampó en el ayuntamiento? Quizá tenga que ver con el emisor de estabilidad de campo que colocamos arriba Maldita sea, ¿qué es un emisor de estabilidad de campo? Es una máquina que estabiliza la zona de un entorno STEM de forma temporal si ésta empieza a desintegrarse No es tan potente o eficaz como un núcleo Así que solo los usamos para emergencias No parece que funcione Ya, cuando llegamos enviamos a Harrison y a un equipo de seguridad para que lo preparara Espero que estén bien Bien, a ver, la buena Quizás deberías venir conmigo ¿Qué excusas inventa? Si consigo encontrar a Lily podemos salir de aquí todos juntos Ni hablar Solo dejaré este refugio para salir de Union O si alguien me saca a la fuerza ¿Y quién demonios es esta Lily de la que siempre hablas? Lily es mi hija Ella es el núcleo No me extraña que te empeñes tanto en encontrarla Me vendría bien tu ayuda Te ayudaré en lo que pueda desde aquí, pero no voy a salir Serapu no es más que una cría Ya, pero apelar a mi lado bueno no es una buena forma de convencerme de nada Lo siento, pero por ahí no conseguirás nada Ya, lo he notado Vale, café no hace falta, ¿no? No voy a tope de vida Y armas tampoco ¡Onda! Joder, muchas gracias Qué grande, Neil Voy a guardar y vamos a ir al... Vamos a ir al siguiente sitio Sitio Que al final era... Aquí, ¿no? Ah, no, aquí Claro, claro Este era el otro Este era el... Vale ¿Lo tengo que marcar yo? Vale 300 metros Iría corriendo, ¿sabes? En realidad iría corriendo Pero vaya, no va a salir bien Si algún bicho me va a ver Me sorprende que no salga aquí un boss En plan aquí Simplemente ahí Podrían meterlo Tienen toda una ciudad para meterte un monstruo Que tú decidas el lugar... O sea, puedes matarle aquí Es que es un mal sitio para ti O correr y llevártelo a un lugar que te sea más propicio Tú decides Tengo botellas todo el rato Es que aquí va a salir algún... No, 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 no No, no, no Vale, hay una de las... Los vamos a llamar witches ¿Vale? Los witches Los feos Son los... O sea, los normalitos Los zombies Las witches Los... Los... Los altos, ¿no? Altos, ¿no? Estirados, ¿cómo les he llamado? Es que no me sale si lo esfuerzo Tiene que ser el nombre que les doy Nada más verlos Los bosses son los cabrones Un boss es un cabrón ¿Qué coño? ¿Quién me está viendo? Hay un dos patas ¿Qué mierda? ¿Qué dices? ¿Quién me ha visto? ¿Quién coño me ha visto? Pero bueno... Ah, vale No esperaba, la verdad Eh... Chilla, chilla O sea... O sea, pueden estar estos en... Pero me cago en la puta de oros ¿En serio? Madre mía Me tendría que haber metido con la ballesta Lo he pensado luego Pero es que no esperaba que me sobreviviera a tres tiros de esto La verdad O sea, no te voy a mentir No esperaba que me sobreviviera a tres tiros de esto Vale Aún no me has probado lo de... ¿Eso es un algao? Ah, no, es uno que está comiendo ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Aún no me has probado lo de la ir a la carrera Pero no me ha salido el color rojo en ningún momento ¿Que hay un puto aquí abajo o qué? Hay un puto ahí abajo Bueno, no es mi problema Ay no, aquí viene la witch ¿Llego corriendo? Yo creo que sí Hijo puta Mierda No esperaba que se levantara ese, la verdad ¡Ah! Que estoy cansado No, 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 no Quizá debería contarle a Kidman lo que pasa Kidman, ¿puedes oírme? Alto y claro ¿Qué tienes para mí? La buena noticia es que he localizado a O'Neil Que pudo ponerme tras la pista para encontrar a Lily Eso es genial La mala, que Junio se está desmoronando a mi alrededor literalmente Y está poblada por cadáveres y monstruos Ah, ¿y te acuerdas de aquel psicópata? El de los poderes que no debería poseer Pues viene a Lily Me estoy preparando para entrar en la médula de la que no me hablaste Para llegar hasta él Siento no haber podido informarte antes de enviarte ahí dentro ¡Joder! No creíamos que todo fuera tan grave Aquí la situación es tan mala como en Beacon No, es peor Mi hija no estaba atrapada en Beacon Vale, cálmate Quizás pueda ayudarte ¿Puedes informarme sobre esta persona? Hombre Cerca del 1-80 Pelo negro ¿Se cree alguna clase de artista? No es mucho para empezar Dime algo que no sepa Voy de camino al ayuntamiento Te llamaré más tarde Vale ¿Cafelito? Aunque no hace falta ¿Quién rellena estas máquinas? Vale Vamos a guardar Y lo dejamos ya Próximamente más Venga Próximamente entraremos aquí Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós 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 Adiós